Música Bueno, Pablo, bienvenido a este Entre Copas Así que bueno, ¿qué tal esta convocatoria? Un poco sorprendido, ¿no? Sí, estoy contento porque mucha gente, varones, que me decís que generalmente vienen más mujeres Esta propuesta de Entre Copas era un poco distinta a lo que veníamos proponiendo Era mucho pintura, esta vez había que animarse a dibujar Sí, sí, el dibujo que es la base de mi obra es también como una propuesta bastante accesible Porque es lo primero que hacemos desde chiquitos, lo primero que hacemos es garabateamos Y el dibujo siempre acompaña todo tipo de acción, de proceso Cuando tenés que explicar una idea, lo primero que haces es un dibujo Entonces me parece como un tema que si bien no todos son artistas, los que están acá hoy Es como un tema que de alguna manera lo tienen incorporado, ¿no? O sea, dibujar es parte de la vida, digamos Por supuesto, o sea que todos pueden dibujar Ah, sí, esa es la idea, esa es la consigna, todos pueden dibujar Y además, me parece como interesante es que lo que van a dibujar no parte de una especie de esquema académico De conocimiento anatómico, sino que todo lo que va a surgir hoy va a ser un poco producto del azar Entonces eso me parece interesante Y simplemente un poco también eso, disfrutar, pasarla bien Sí, sí Bueno, mientras comen, toman vino Este, bueno, realmente se relajan Como yo digo, son tres horas donde la gente no piensa nada más que lo que está haciendo Y se abstrae de todo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante el formato este que proponen ustedes con Entre Copas Porque sale por ahí de ese circuito medio cerrado de los artistas Que es como producimos en los talleres, generalmente solitariamente Después hacemos una exposición y a la exposición, digamos, concurren nuestros compañeros artistas Entonces es como una especie de circuito cerrado Entonces me parece como esta propuesta muy interesante porque Es un intercambio, ¿no? Que pueden conocer al artista Tal cual, y asociadas, pasar un lindo momento, ¿no? Tomarse algo, comer algo, dibujar Como todo parte del mismo placer Es como muy interesante Así es, bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros Además tenemos presente aquí la máquina de arte Donde todos pusieron su ficha y se llevaron una obra tuya Un guiote, sí Sí, sí, esa es la máquina de arte que también es una obra mía Que despide obras también, así es Bueno, es un detalle más Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a vos Bueno, vengan acá a Cetimio también porque están los cuadros de Pablo en exposición Así los ven y ven todas sus obras Y seguramente están con... Si vieron esta nota y se quedaron con ganas Bueno, vamos a tener que repetir en otro momento Porque está muy bueno Sí, sí, cuando quieran Yo encantadísimo, así que... Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!